No hemos tenido las cosas por parte de este Comité de Olor y Justicia, que para mi justo ya no tiene ni nada de olor ni nada de justicia. Pues ahorita mismo estoy firmando un documento, que es un alfaro, en contra de esta organización, en contra de esta fracción, que se supone que tiene independencia por su negligencia. Ya han pasado desde el mes de diciembre varios meses y no ha de acción ninguna. ¿Creen que nos vamos a quedar callados? ¿Nos vamos a quedar callados? Seguiremos siendo respetuosos de las instituciones y creemos que el Poder Judicial, tanto a nivel de Estado como ya lo mencionó el profesor, denunciamos penalmente a Oscar Rodríguez Pilosa por su negligencia también como funcionario público. Ahora, ante las autoridades federales, este amparo va por la negligencia de los funcionarios que se encuentran en estas instalaciones. Y en este momento se encuentra hablando el dirigente de Unidad y Fortaleza, el doctor Armando Trejo Moreno. ¿Qué queremos? ¡Evocacia! ¿Qué buscamos? Buenos días, queridos compañeros revolucionarios de Unidad y Fortaleza. Esos rojos que llevan en su sangre, esa sangre revolucionaria que pide y exclama justicia. Hoy en día, 13 de septiembre del 2021, estamos conmemorando un día más, un aniversario más, exigiendo justicia, democracia y libertad sindical. De nuestra organización disindical, el SUSPEC, el SUSPEC que ha permanecido por cerca de tres décadas con una dictadura, una dictadura que siempre encuentra sus puertas cerradas, oídos sordos, a la base trabajadora. Ahora, es justo y necesario que se abran esas puertas hacia la libertad. Es justo que la base trabajadora sea escuchada. Es justo que todos nos unamos en un solo sentir, en un solo fin. Es por ello que seguiremos luchando día con día, defendiendo nuestros derechos laborales, que han sido pisoteados una y otra vez, sistemáticamente, por esta organización sindical, estos líderes charros que no merecen ser nuestros representantes, compañeros. ¡Que viva el SUSPEC! ¡Que viva el SUSPEC! ¡Que viva Unidad y Fortaleza! ¡Que viva Tamaulipas! ¡Que viva el doctor Trejo! 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 ¡El doctor Trejo es un digno representante para los servidores públicos, de los organismos públicos descentralizados, para nuestra organización sindical, aquel hombre que con valentía y orgullo y dignidad ha dado la cara una y otra vez por todos nosotros los trabajadores y miles y miles y miles de familias y siempre ha estado puesto y dispuesto a servir al prójimo a través de todas las adversidades, a través de todas las injusticias, a través de todos los atropellos, a través de cada amedrentamiento con cada compañero que se encuentra hoy en su centro de trabajo. Él siempre ha estado puesto y dispuesto a servir a todos y cada uno de ellos, sin distingos, sin colores, sin maquillajes, sin tapujos. Eso es lo que queremos en nuestro sindicato. Eso es lo que queremos en nuestra organización. Una representación digna, compañeros. Eso es lo que exigimos. Sabemos bien que nos asista el derecho y la razón. Por eso nuevamente que se escuche fuerte y claro desde Laredo hasta Tampico, que hoy nos acompañan también manifestándose con orgullo, con dignidad, levantando la voz por todos nuestros compañeros que han sido lamentablemente dañados en sus derechos laborales. No más imposiciones. Basta de imposiciones. Basta de sometimientos. Basta de emedrentamientos. Basta de compadrasgos. Basta de cacicazgos. Basta de la corrupción. Queremos una libertad sindical. Queremos justicia y democracia sindical. ¡Que viva el suspe! ¡Que viva el suspe! ¡Que viva Tamaulipas! ¡Que viva Tamaulipas! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva el nombre que le va a hervir, dignidad y orgullo a nuestra organización sindical! ¡Que viva el nombre que le va a hervir, orgullo y dignidad a nuestra organización sindical! ¡Que viva el doctor Trejo! ¡Que viva el doctor Trejo! ¡La base trabajadora está con el doctor Trejo! ¡La base trabajadora está con el doctor Trejo! Yo les pregunto, yo les pregunto, les pregunto a aquellos que están en el edificio, en este edificio, en estas instalaciones que son de todos los servidores públicos de Tamaulipas, les pregunto a aquellos que solapan, que son comparsa de esta dictadura sindical, de aquel cacicazgo que va a caer, está por caer, claro que va a caer. Les pregunto y les pregunto dónde está su líder, dónde está su líder, que salga a dar la cara a miles de trabajadores, a miles de compañeros trabajadores que día a día con su esfuerzo y trabajo salen a ganarse el pan de cada día, que salen con orgullo a dar lo mejor de sí por Tamaulipas. ¡Que viva el suspe! ¡Que viva el suspe! Gracias, gracias, gracias a todos, gracias a todos los que nos ven también a través de las redes sociales, gracias a ustedes por su presencia, por su apoyo, gracias a los compañeros que se están manifestando el día de hoy también en un solo sentir, gracias a aquellos compañeros que están en diferentes puntos del Estado, Nuestro cariño, admiración y orgullo para todos ustedes, un abrazo solidario para ustedes, para todos ustedes, muchas gracias por todo el apoyo. ¡Que queremos! ¡Que buscamos! 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 la mano lucharemos juntos hasta conseguirlo, tarde que temprano llegará a favor de los que lo han tenido, todos sus derechos que les corresponden, tal es el motivo, por eso exigimos un igual derecho que sea transparente y no juegue el truco, fieles en el susto, queremos justicia, pedimos equidad, claro sin violencia todos, hoy ya despertamos, dice, hoy ya despertamos, hoy ya despertamos, hoy ya despertamos, buenos días, ustedes del FITSPEC, si, este, y van a entablar algún diálogo, van a entablar algún diálogo con los trabajadores, no, no lo acostumbran, hoy ya despertamos, cuál es su nombre, qué cartera ocupa, ah, usted es el de comunicación, ajá, y cuál es el motivo de su presencia aquí ahorita, los que se sentaron, no, pues estoy en la calle de Oriente nada más, ah, ya, 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 ok, y la dirigente se encuentra aquí, no, no ha llegado, no ha llegado, ¿cada cuánto viene? Claro, es personal de alto riesgo, es personal de alto riesgo, ajá, ajá, y cuál es la posición oficial respecto a estas movilizaciones? No, pues es que aparte no tienen atribución. Sí, pues por eso digo, por eso no hay representación de nosotros, porque son libres, no hay despedida. ¿Y qué opinan de las críticas que le hacen a la dirigente? Pero fue ilegal su llegada hace dos años, el tribunal burocrático no, se declaró incompetente, el tribunal burocrático se declaró incompetente para entrar, no sabía. ¿A qué horas? Como a la tonta. 10.20 a la tonta. Gracias. Bueno, pues el vocero de comunicación del SUDSPEC dice que no sabe nada, a pesar de que hace dos años, bueno, este comité dirigido por Blanca Valles fue electo de manera ilegal, incluso el tribunal burocrático declaró, se declaró incompetente para atender este caso. El caso es que una charla sindical que lleva 27 años, 27 años en esta situación liderando, transándose las cuotas sindicales apoyada por los gobiernos priistas y el actual del Partido Acción Nacional. Blanca Valles dice ahorita, el vocero de comunicación, que va a hacer una rueda de prensa entre 11 y 12 del día. Pues más que eso, los trabajadores están pidiendo, pues ya transparencia, justicia sindical y democracia sindical. Y me parece que esta, esta manta lo dice muy claramente, basta de beneficios para una camarilla, construiremos un SUDSPEC que beneficia a sus agremiados, Grupo Unidad y Fortaleza. Y estamos, nos encontramos afuera del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Organismos Descentralizados, el SUDSPEC. Y estamos, nos encontramos, señalando las ineficiencias, los primeros descendientes, la total relación a la reforma laboral, el SUDSPEC. Y que son defensas de la actividad, y siguen a la fuerza, en total incongruente con la ley, sino de forma limpia, con propuestas, con argumentos y sobre todo, con el respaldo de la base. Demandamos imparcialidad y firmeza en la aplicación de la justicia laboral. No queremos fotos fantasmas, ni tomas de nota al margen de la ley. Queremos reformar el poder para establecer nuevas relaciones entre el trabajador y el patrón, que beneficien a ambos, fuera de convenios y soluciones a puertas cerradas. Queremos borrar todo vestigios de autoritarismo y de dictaduras. Tres décadas de concentración del poder han dado lugar a decisiones equivocadas, al monopolio de iniciativas, a cometer arbitrariedades sin límites estrictos de la ley. Ya no queremos directivos enquistados en sus oficinas, ignorantes y ajenos a nuestros problemas, ahí sentados en los aires acondicionados y firmando y sellando papeles. Queremos llevar el sindicato a todos los trabajadores, a todas las secretarías, a todos los centros de trabajo, para que cada compañero tenga soluciones oportunas y eficientes cuando se les presenten problemas, cuando necesiten servicios o cuando anhelen un futuro más cercano a las manos de sus hijos. Queremos el sindicato, allá en Tampico, donde cada semana se contagian de COVID ocho trabajadores de salud y requieren medicamentos, insumos y oxígeno. Queremos el sindicato, allá en el Hospital Civil de Madero, donde ya han fallecido siete compañeros. Los queremos allá en Mante, donde los trabajadores de fin de semana se toparon con que no había alimentos para ellos y para los pacientes y tuvieron que exigirlo a ellos mismos, a su administración. Los queremos en Reynosa, en Laredo, en Matamoros, gestionando equipo, gestionando insumos y recursos. Los queremos comprometidos con la seguridad, salud y desarrollo del trabajador, que cada quincena paga puntualmente su cuota, la ayuda póstuma y quién sabe qué otras cosas más. Es por eso que desde hace dos años exigimos el cambio. No lo pedimos, porque pedir ha sido el crimen del trabajador amedrentado. Por eso, por pedir y suplicar, han pasado encima de él. Nosotros exigimos, dentro del marco de la ley, lo que nos corresponde. Y como así lo dice la reforma laboral, la elección de las directivas sindicales se hará mediante voto personal, libre, directo y secreto de sus afiliados. Hasta el 2020, 85% de los sindicatos de todo el país ya habían cambiado sus estatutos para que esto sucediera a la brevedad. Sin embargo, tal parece que al resto de los sindicatos, sus estatutos siguen siendo el amparo a las dictaduras, a la arbitrariedad y a toda clase de acciones que perjudican al trabajador. Un sindicato al servicio de sus directivos y en perjuicio de sus agremiados arruina a los trabajadores y debe cesar. El desfalco milmillonario del Fondo de Pensiones arruina a los trabajadores y debe cesar. La falta de un servicio médico digno arruina a los trabajadores y debe cesar. Las plazas otorgadas sin transparencia y sin respeto a la ley es criminal y debe cesar. La falta de créditos de vivienda es una vergüenza y debe cesar. El sistema directivo ventajoso y oportunista es insoportable. Debe ser sustituido a la brevedad. La base trabajadora ya no puede esperar más a que se cumplan sus demandas de justicia, dignidad y progreso. Hoy hemos concentrado nuestras fuerzas. Hemos logreado la unidad. Hemos vencido la ignorancia que sostenía la tiranía. Y estamos prestos para participar y construir nuevos horizontes. Hoy la base trabajadora quiere participar de manera decisiva. Enriquecer el ejercicio de la democracia. Lograr oportunidades y condiciones más favorables. Hoy ya no somos la clase trabajadora sujeta y sumisa. Hoy estamos informados. Hoy interponemos demandas. Hoy exigimos justicia. No somos ignorantes, incapaces, ni cobardes que se resignan. Hoy somos la fuerza. Hoy somos la unidad. Hoy somos suspe. ¡Todos somos suspe! ¡Todos somos suspe! ¡Todos somos suspe! ¡Todos somos suspe! Compañeras, compañeros, estamos nuevamente aquí después de dos años. Y esto es sinónimo de alegría, pero también es un privilegio triste. Porque muchos de los compañeros que una vez estuvieron exigiendo democracia y justicia perdieron la batalla contra la terrible pandemia que hoy nos aqueja. Algunos, a pesar de ya no estar en este mundo, tienen todavía un proceso de expulsión allá adentro, sin mencionar a quienes recibieron citatorios, estando derribados en sus camas y conectados a un tanque de oxígeno. Así es, compañeros. Se nos persigue por exigir nuestros derechos. Han intentado callarnos mediante denuncias penales y amenazas de expulsión, sin ninguna clase de consideración por los tiempos difíciles que estamos atravesando. Pero estoy orgulloso porque quienes nos difaman, nos calumnian y acusan son los mismos que se creen los amos y dueños de nuestro sindicato. Son los que tienen miedo a que los trabajadores elijan un cambio verdadero. Y ese miedo cobarde a perder privilegios les ha llevado a tratar de borrar del mapa a cualquiera que comprometa sus mezquinos intereses y proponga un sindicato del trabajador y para el trabajador. Y ese miedo cobarde los ha llevado a pagar periodistas, a mover sus contactos en las instituciones de justicia, a ridiculizar al movimiento rojo en medios y difamarnos en redes sociales. Por eso, todos aquellos que han funcionado como encubridores y solapadores, instrumentos nefastos de la dictadura, a todos ellos los trabajadores los acusamos por sus actos deshonrosos que caen en el terreno de lo ridículo. Estoy orgulloso de que nos perciban los que engañan a la base trabajadora, los que ponen sus intereses por encima de los trabajadores. ¿De qué se nos acusa de no callarnos ante las humillaciones y el menosprecio que se tiene en la base trabajadora? ¿De qué se nos acusa de no haber aceptado humildemente y con la cabeza agachada casi 30 años de desprecio y abandono? ¿De qué se nos acusa de levantar la voz y judicializar nuestras exigencias porque encontramos todos los caminos cerrados? ¿Porque cuando ofrecimos el diálogo se nos selló de recibido y se nos prometieron respuestas que nunca llegaron? ¿De qué se nos acusa de haber demandado que se cambiaran los estatutos conforme a la reforma laboral? Los estatutos más absurdos y represivos de que se tenga memoria porque ponen a uno en unos cuantos el futuro de unos miles porque facilitan la perpetuación de una dictadura porque nos obligan a dar de nuestros propios bolsillos una pensión vitalicia al dictador? ¿De eso nos acusan? ¿De qué se nos acusa? ¿De haber demostrado al resto de los 14 mil trabajadores que la dignidad humana vive aún y está aquí quienes hoy se manifiestan? ¿De qué se nos acusa? ¿De habernos organizado bien? ¿De no haber mentido a nuestros compañeros? ¿De no haber hecho pública información verídica que por años nos han estado ocultando? ¿De qué se nos acusan? ¿De haber llamado a la base trabajadora de todo el Estado a luchar? ¿De todas las formas posibles para recuperar el sindicato que ellos pagan y que por lo tanto les pertenece? ¿De luchar por la libertad, democracia y justicia? ¿De no ceguer las viejas costumbres de ver, oír y callar y convertirnos en borregos? ¿De qué se nos acusa? ¿De no traicionar? ¿De no vendernos? ¿De no rendirnos? ¿De no cambiar de color a conveniencia? ¿De qué se nos acusa? Se nos acusa de luchar contra la muerte y de mandar la vida, de luchar contra el silencio y exigir respeto, de luchar contra el olvido y apelar a la memoria, de luchar contra el desprecio y mostrar dignidad, de pelear contra la impusición y exigir democracia, de luchar contra el crimen y exigir justicia. De eso se nos acusa. Ahora quiero cambiar la pregunta. ¿Quiénes son los que nos acusan? ¿Nos acusan los que durante años y años se sentaron a puerta cerrada para manejar en lo oscuro los recursos de los trabajadores? ¿Los que se negaron a meter contratos colectivos de trabajo para no quedar mal con el patrón y perder privilegios? ¿Los que dieron plazas de forma intransigente a quienes ellos querían y por quién sabe cuáles razones? ¿Los que ignoraron el reconocimiento de antigüedades y sus agremiados? ¿Los que permitieron el desfalco de miles de millones de pesos del fondo de pensiones? ¿De qué se nos acusan? ¿Quiénes son los que nos acusan? ¿Los que se sirvieron de lo mejor? ¿De servicios médicos inverosímiles y vanidosos? Mientras que con nosotros se sentaba la muerte en los hospitales por falta de medicamentos y insumos mientras que compañeros y familiares morían de enfermedades curables por falta de una pastilla o de un servicio que nunca fue gestionado? Para los trabajadores de salud la muerte se convirtió en algo cotidiano tan nuestra tan nuestra que acabamos por dejar de tenerle miedo y tuvimos que cooperarnos que buscar contactos para conseguir la pastilla o la inyección el material que necesitábamos sin que nuestros representantes movieran un solo dedo ¿Quiénes nos acusan? ¿Los que iban a nuestros centros de trabajo a llenarnos de promesas y declaraciones? Ahora sí ya vas a escalafonar y el proceso va a ser transparente ahora sí vamos a darles el medicamento que necesitan ahora sí vas a poderte jubilar dignamente ahora sí se te va a reconocer la antigüedad ahora sí te van a pagar de acuerdo las funciones que haces ahora sí te vamos a defender del patrón abusivo ahora sí vas a poderle dejar la plaza a tu hijo y de más promesas que nunca llegaron y nosotros los trabajadores abandonados a nuestra suerte impotentes sin futuro y algunos muriendo en los hospitales y yéndose así no más sin que nadie dijera nada sin que nadie gritara el basta que devolviera la esperanza y el sentido a todo lo que hemos sufrido ¿Quiénes nos acusan? Los que nos amenazaron los que nos denunciaron los que menospreciaron con denuncias penales con amenazas de aprehensión y expulsión sólo por el grave delito de querer ejercer nuestro voto sólo por el grave pecado de anhelar la